bienvenidos al canal de atmósfera cripto en esta oportunidad podremos ganar de 5 a 15 dólares en este quiz en la descripción del vídeo tendrán el enlace a esta página de chain the brief nexus la cual está entregando 5 dólares en terra bitcoin y usdc por realizar un pequeño curso y responder un quiz algo parecido a los quiz de coin market cap oa los de coinbase en caso de que tengas una cuenta en la wallet del 1 puedes participar por los 15 dólares es recomendable tener una cartera de terra para recibir los tokens de este primer quiz pueden descargar la extensión para el navegador o la app para android también deben seguir la cuenta de discord de esta página web el discord de la web también se los dejaré en la descripción del vídeo aquí vemos que estos son cursos de criptografía vamos a entrar en el primer quiz que es el de terra para ganar los primeros 5 dólares le damos en iniciar curso aquí tenemos cinco lecciones del curso sobre terra donde pueden ingresar y leer y aprender del proyecto en cada lección después de ingresar a las primeras cinco lecciones en la lección número 6 es donde debemos ingresar para realizar el quiz le damos clic y aquí en este recuadro le damos clic a start nos dice que las primeras seis mil personas que respondan bien recibirán los cinco dólares resolvemos este capche y le damos a next aceptamos los términos y le damos a next aceptamos nuevamente y le damos a next ingresamos nuestro correo y le damos a next aquí ponemos nuestro nombre de usuario de discord y aquí inician las preguntas del quiz pueden poner las respuestas que yo estoy ingresando o también las pueden encontrar en el canal de telegram por último nos pedirá agregar la dirección de terra y le damos a next aquí nos dice que hemos finalizado y se han enviado las respuestas ahora regresamos a la página principal nuevamente y bajamos y este fue el curso que acabamos de hacer las respuestas las pueden encontrar en mi canal de telegram tenemos otro de bitcoin que nos dará cinco dólares y uno de usdc que también nos dará cinco dólares el problema es que para estos dos quiz nos pedirá agregar una dirección de la wallet del 1 esta wallet no está disponible para algunos países de latinoamérica en caso de que estés en una región donde puedas acceder a la wallet puedes responder las preguntas y agregar la dirección de bitcoin de la cartera del 1 simplemente deben hacer el mismo procedimiento con los dos cursos tendrán cinco lecciones y la última que es donde deben hacer el quiz en preguntas frecuentes nos informan que el pago será por orden de llegada hasta que finalice la cantidad de tokens destinadas a cada curso y el pago puede tardar hasta dos semanas mientras se verifican nuestras respuestas y nos notificarán por medio de un correo el enlace de telegram está en la descripción del vídeo si aún no haces parte del canal de atmósfera cripto te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas el nuevo contenido apóyanos con un like y comparte para que nuestro contenido pueda llegar a más personas también puedes ingresar al grupo de telegram donde compartimos airdrops diariamente gracias por ver el vídeo nos vemos en otra oportunidad